Hola amigos, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a Metal Mundo. Bueno, en el vídeo de hoy vamos a ver la soldadura MIGMAG. Además, vamos a hacer soldaduras. Vamos a responder todas esas preguntas, todas esas dudas más frecuentes que tenéis. Vamos a ver cómo graduar nuestra máquina, nuestro equipo, con espesores de 1mm, 2mm, 3mm, cómo hacemos esa graduación. Así que un vídeo muy, pero que muy interesante, tanto para la gente que se inicia, como la gente que ya está trabajando con soldaduras MIGMAG y quiere potenciar o descubrir cosas nuevas. Tips, consejos, que os van a servir de muchísima ayuda. ¡Adelante vídeo! Encendemos nuestro equipo y vamos a empezar a hacer esas soldaduras ya. Ya veréis qué forma más sencilla de graduar nuestro equipo y qué poco nos va a costar en distintos tipos de grosores. Vamos a ver tips y consejos. Voy a acercar un poquito más la cámara y verlo todo detalladamente, que me parece fundamental para este proceso de soldadura MIGMAG. Uno de los puntos más importantes serían los sprays antiproyecciones. Proveedor, marca, donde queráis, de la forma que queráis, online, como queráis. Pero es muy importante tener un spray antiproyecciones. Cuando estamos trabajando, tanto echar spray en el interior de nuestra boquilla para evitar esa aglomeración de proyecciones, como en nuestra mesa de trabajo, para tenerla siempre bien cuidada y no tener obstáculos a la hora de soldar, como en nuestra pieza que vamos a soldar, que no se nos queden adheridas esas proyecciones. Con lo cual, luego nos va a costar muy poquito quitarla. Un spray antiproyecciones, muy importante. Acerco más la cámara. Bueno, digamos que uno de los procesos de la soldadura eléctrica o de arco es este proceso, que vamos a ver hoy, MIGMAG, o continua, hilo macizo, semiautomática, ¿vale? Algo fundamental es nuestra regulación de gas. Esto se hace mediante litros por minuto. Ahora lo vamos a ver con nuestro manómetro y caudalímetro. Esto depende de vuestro ambiente de trabajo o lugares más ventilados o menos ventilados, etc. Yo utilizo entre 9 y 13 litros por minuto en concreto. Venga, nos venimos aquí a nuestra botella. Para el proceso de hoy es MAG, ¿vale? ¿Por qué? Porque es metal active gas. Necesitamos un gas activo, puesto que, como vamos a soldar acero al carbono, hierro, utilizaremos argón con mezcla de CO2. La proporción, según el material y los proyectos que realicemos. Si soldamos aluminio, entonces sería un proceso MIG, Metal Inner Gas. Es decir, utilizaremos un gas inerte al 100%. Yo utilizo argón, también se puede utilizar helio. Pero hoy vamos a trabajar con mezcla, puesto que es proceso MAG, Metal Active Gas. Un gas activo para soldar acero al carbono. Vámonos para allá. Mirar, el gas, la función que tiene, según la pureza o la mezcla del material, es proteger el arco eléctrico, el material fundido y el baño de fusión de los efectos externos. Es decir, crea una campana de protección. También sirve para la transferencia de un arco más enérgico y, además de todo esto, nos proporciona un arco estable. Es decir, cuando vamos soldando, vamos a crear como una protección para proteger de los agentes externos. Venga, acercamos un poquito más la cámara. Vamos a ir viendo esa regulación, esos parámetros que, sobre todo al inicio, donde más dudas tenemos es algo lógico y normal. Bueno, una aclaración. Esto es un equipo de soldar sinérgico. ¿Qué quiere decir? Que el equipo, digamos, de alguna forma nos ayuda. Nos pide una información, grosor de material, grosor de hilo, etc. Y él va haciendo esa regulación, ¿vale? Pero si tenemos un equipo, digamos, de forma manual, no pasa nada porque vamos a comprenderlo, ¿vale? Si le damos más intensidad, ¿vale? Cuando vamos soldando y subimos la intensidad, necesitamos mayor velocidad de hilo. De lo contrario, menos intensidad, menos demanda de velocidad de hilo. Con la continua, con el hilo, con MIGMA, siempre debemos de soldar hacia la parte delantera. Soldar adelante, ¿vale? Para proyectar bien el gas. Se puede hacer de arrastre, o sea, se puede soldar hacia la parte trasera. Pero hay que saber bien lo que se hace. Digamos que es para temas más profesionales y si queréis más adelante lo veremos. Pero os recomiendo y sobre todo para iniciaros, soldamos hacia la parte delantera y proyectamos bien ese gas. Vamos a ver detenidamente los parámetros. Mirad, nos venimos a la parte de arriba que es el amperaje. ¿Veis cómo lo voy moviendo, subiendo y bajando? El amperaje también controla o va relacionado con la velocidad de alambre, los metros por minuto. Es decir, cuando regulamos la velocidad de hilo, mirad, cuando regulamos la velocidad de hilo, también regulamos el amperaje. Más alambre, más material aportado y aumentamos la penetración. Repito, regulación de metros por minuto con el amperaje, ¿veis? Y velocidad de hilo. Mirad, ahora nos vamos al voltaje. ¿Veis cómo muevo el voltaje? Ahora pasamos a regular esto. Voltaje. Este parámetro sería la tensión, ¿vale? Aumentando el voltaje, lo que hacemos es incrementar el largo del arco. Hacemos, digamos, un baño más caliente y más ancho. Lo dicho, siempre hay que buscar ese equilibrio entre amperaje, velocidad de hilo, voltaje, grosor de material y posición a la hora de soldar. Mirad, voy a explicar esto muy brevemente que no vamos a soldar ya, pero es muy importante y además tenéis, veo mucha duda, mucha confusión al respecto. Dentro de la soldadura misma tenemos varios tipos de arco. Arco spray, arco por cortocircuito y globular. Estas serían las transferencias. Lo explico muy rápido que no vamos a soldar ya. Mirad, el cortocircuito, el hilo o el alambre toca la pieza. En este caso, la transferencia que menor calor aporta. Es decir, tocamos con el hilo, vamos tocando la pieza. El arco spray, el hilo, desprende sin tocar la pieza. Por eso se llama spray, es otra transferencia. Esta transferencia que acabamos de comentar, digamos que es la de más alta regulación. Es tan elevada la corriente que el material se desprende sin tener que tocar la pieza. Y luego ya tenemos la transferencia globular. Esto normalmente se consigue cuando tenemos CO2 puro, al 100%. Esta transferencia, digamos que está en el medio de las dos que hemos comentado. Para mí es similar a la de cortocircuito, pero más sucia. Es decir, muchas más proyecciones cuando el hilo o el alambre toca la pieza. La gota es mucho más gorda, por eso hay tantas proyecciones. Esto, por ejemplo, en ferralla se utiliza mucho. Es decir, oficio, que simple y únicamente la soldadura no hace falta darle valor. Sí, se utiliza soldadura, pero no requiere valor, no se le da valor. Bueno, pero con las transferencias no agobiaron mucho, porque como norma general, los equipos más comunes para iniciar, o mejor dicho, los equipos hasta 200 amperios aproximadamente, vamos a soldar en cortocircuito. Luego, mirad, nos venimos a esta opción, ¿vale? Que sería dos tiempos o cuatro tiempos. Sé que hay mucha gente que lo sabe, pero esta opción de dos tiempos o cuatro tiempos, ¿qué hacen? Mira, pulsamos y cuando queremos dejar de soltar, dos tiempos. Es decir, pulsamos, vamos soldando, vamos soldando, soltamos, eso serían dos tiempos. Cuatro tiempos, esto sería para cordones mucho más largo. Tenemos que hacer trabajo donde requiere esa continuidad de soldadura. Entonces, pulsamos y soltamos y vamos soldando, 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 soldando. Pulsamos y soltamos de nuevo y cortamos el arco, eso sería cuatro tiempos. Pulsamos y soltamos dos tiempos y pulsamos, soltamos, vamos soldando y pulsamos y soltamos cuatro tiempos. Bueno, mirad, estos procesos de soldadura MIGMAG con hilo macizo y aporte de gas, no hay que confundirlos con el proceso de soldadura FLUX. Este proceso, aun siendo similar en apariencia, ¿vale? Es muy distinto. Tenemos que invertir la polaridad para soldar. Se suelda en arrastre, es decir, estábamos comentando que soldamos hacia la parte delantera, pero con la soldadura FLUX lo que vamos haciendo es arrastrando, ¿vale? ¿Por qué? Porque como el electrodo, puesto que deja escoria y el hilo es tubular o autoprotegido, esa escoria lo que hace es invadirnos el baño de fusión. El difusor de gas no cumple función porque no tenemos gas. Con lo cual, sí es aparentemente similar, pero no tiene nada que ver. Son dos procesos de soldadura totalmente distintos. Por eso lo que estaba comentándonos, repitiendo un poco, es decir, no necesitamos aporte de gas, un tanque, una botella, y por eso lo hace ideal para soldar en exterior o al aire libre. Sabemos que cuando soldamos con mismas y soldamos en el aire libre, en el exterior, se puede ver afectado esa campana que comentábamos, gaseosa. Con la soldadura FLUX no tenemos este problema. La campana gaseosa, en este caso, se forma por un fundente que lleva en el interior, de alguna manera, para que lo comprendáis. O sea, que el difusor de gas, lo que comentábamos, no cumple ninguna función. Bueno, pues ahora ya sí, nos vamos a soldar. Última duda, última aclaración, que es de las cosas más importantes, o también muy importantes. Ahora vamos a ver la distancia de la boquilla frente a nuestra pieza de trabajo. Esto le llamamos stick out. Se aconseja entre 10 a 15 veces el diámetro del alambre. Es decir, si yo, por ejemplo, tengo hilo de un milímetro, como en mi caso, se recomienda entre un centímetro, centímetro y medio, vamos, entre 10 o 15 milímetros. El diámetro, entre 10 a 15 veces el diámetro del alambre. La distancia para ir soldando desde la boquilla a nuestro material. Es que este tipo de detalles, esto es más importante de lo que parece. ¿Por qué? Si modificamos o variamos esa distancia recomendada, pueden cambiar los valores de corriente y tensión. Es decir, puede verse afectado la penetración y la estabilidad del arco. Es muy importante. Por ejemplo, si yo aumento la distancia de la boquilla, se disminuye la corriente y se incrementa la tensión, reduciendo el aporte de calor. Es muy importante mantener esa distancia recomendada. Voy a poner el equipo en este lado y así cuando voy soldando lo vais viendo bien. Bueno, vamos a ver lo que decía al principio del vídeo, esa regulación de una forma fácil y sencilla, pero no voy a ser yo quien os dé esa regulación. Lo vais a regular vosotros. Lo único que quiero es que comprendáis. Al comprender los parámetros, os va a resultar muy fácil graduar vuestros equipos. Como siempre, para soldar ropa adecuada, me acabo de cambiar, ropa adecuada, unos buenos guantes, equipos de protección, una buena pantalla, no soldar nunca en manga corta, por favor, proteger vuestro cuerpo. Súper importante. ¿Por qué decía esto? Muchas veces en los comentarios me decís, vale, José, voy a soldar 2 milímetros. Dime los parámetros o dime cómo regulo la máquina. Yo no puedo decir eso. ¿Por qué? Aunque sea 2 milímetros o sea 1 milímetro, vale. ¿En qué posición vas a soldar? ¿Vas a soldar bajo techo? ¿Vas a soldar vertical ascendente? ¿Vas a soldar en plano? Y no solo eso. ¿Cómo vas a soldar los materiales? ¿Lo vas a enfrentar un material con otro y vas a hacer esa soldadura? ¿O como yo acabo de hacer? ¿Vas a montar el material? Ahora fijaros en una cosa muy curiosa. Vais a ver que yo la máquina, ahora acerco la máquina, la cámara, perdón, no preocuparos. Vais a ver cómo ahora tengo para soldar en espesor 3 milímetros. Y sin embargo tengo 1,5 milímetros de espesor. ¿Por qué? Porque he montado el material. Entonces, a mí particularmente, en esta operación me gusta sumar 1,5 más 1,5, 3 milímetros. Pero incluso le he dado un poquito más. De una forma cómoda para soldar yo. Por eso yo nunca os puedo decir la regulación. La tenéis que valorar vosotros. Vamos a arrancar ya. Venga, nos ponemos bien la pantalla. Lo que comentábamos antes, ¿vale? Spray antiproyecciones para evitar tanto en nuestra zona de trabajo esas proyecciones como en nuestro material. Así ahora nos va a ser muy sencillo quitar esas proyecciones. Súper importante tener un alicate, tener una herramienta para ir cortando esa punta que se queda y siempre empezar, digamos, de una forma sana a trabajar. ¿Vale? ¿Por qué he montado el material? Yo personalmente, un trabajo que realizo mucho son celosías en acero al carbono. Entonces he querido montar el material para que veáis por qué ahora multiplico. O sea, que veáis un poco esos detalles y que comprendáis esos valores, esos parámetros y esa regulación. Bueno, arrancamos un cordón de soldadura. Y vamos a dar la regulación como sea. Vale, está avanzando. Ahora acerco la cámara, ¿vale? No preocupado. Vamos soldando. Soldando. Siempre en los procesos de soldadura, ese post gas, aguantar para no dejar ese poro final. Voy a acercar la cámara. Venga, me quito los guantes y la pantalla, aunque está un poquito caliente, pero no toco la pieza, no preocuparos, ¿vale? He puesto la cámara de una forma lateral para que veáis bien esta explicación que os quiero dar. Ahora, en primer lugar, no tenemos proyecciones ni en nuestra mesa de trabajo, ni en nuestra mordaza, ni en nuestra pieza. Fundamental es spray anti proyección. Mirad, como he mordido arriba, he mordido abajo para hacer una buena garganta y además estoy haciendo un cordón de buena penetración. Por eso he subido esa compensación, voltaje, amperaje, velocidad de hilo, etc. Por eso vamos a comprender, vámonos al equipo. Bueno, os muestro la graduación que teníamos y fijaros, ¿vale? Fijaros cómo voy subiendo el material y se va compensando esa compensación. Mira, arrancamos de... No lleva 1,5, pero sí que lleva 1,4, 1,6. Vamos subiendo, vais viendo esa tabla, porque podéis echar el vídeo hacia adelante y hacia atrás. Y vais viendo amperaje, voltaje, cómo vamos moviendo esa velocidad de hilo, ¿vale? Y subimos hasta el máximo de este equipo, que serían 5 milímetros. Mirad, quiero que os fijéis en esto que es muy importante. Aparte del grosor de la chapa que yo voy moviendo, fijaros aquí el arco. Ahora nos vamos a ir al voltaje. Con el dibujo lo vais a comprender enseguida. Mirad, yo voy bajando ese voltaje. Veis cómo bajo ese voltaje. Y el arco es, digamos, más abultado, más garganta, ¿veis? Veis, voy bajando voltaje. Y sin embargo, cuando voy subiendo voltaje, que ahora, digamos, estoy tocándolo de una manera manual, ¿vale? No estoy tocando ese grosor. Entonces, cuando voy subiendo el voltaje, fijaros cómo consigo mayor penetración. Fijaros, ¿veis el dibujo? Esto es muy importante que lo tengáis en cuenta. Voy subiendo voltaje y mayor penetración. Un arco mucho más enérgico. Bueno, metalmunderos y metalmunderas, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero os guste y sobre todo que os sirva de mucha ayuda. Bajo en la descripción del vídeo os voy a dejar un enlace donde mostraba más detenidamente esta máquina, esto que hablábamos de la sinergia, vamos a ver la máquina por dentro, etc. Un vídeo que yo pienso que como prolongación a este vídeo os puede servir de muchísima ayuda. Lo que digo siempre, duda, comentario, aclaración, bajo, en la caja de comentarios del vídeo. Lo vemos y lo debatimos. Si te gusta el vídeo, le damos un buen like. Compartid los vídeos, que cada vez ayudemos a más compañeros y a más compañeras. Y bueno, lo que digo últimamente, darle a la campanita para que YouTube os avise de todo el contenido nuevo que está de camino, que seguro os va a servir de muchísima ayuda. Un abrazo enorme y hasta el próximo vídeo, que seguro que te va a gustar. Bye, bye.